¿No fue un error de inicio calificarlos desde el gobierno como extrema derecha? Bueno, a mí no me consta de que el gobierno haya dicho algo así. Estamos viendo en el día de ayer, antes de ayer y en el día de hoy, es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. No pueda ser ese rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos. Vemos que la ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y, como digo, para hacerle juego al tirano. Desde luego hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentes.